Pepe, por favor, tienes la palabra. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, a nosotros como club es un honor estar en este colegio, ya que es la cuna de los gestos cacereños, y el horno donde se están fraguando las nuevas figuras y las nuevas promesas del club. Gracias, Antonio, por acogernos tanto hoy como todos los días que estamos dando la lata en el pabellón. Sin nosotros, desde luego, no podría el club crecer como está creciendo. Dicho esto, como sabéis, estamos aquí en la presentación de Ray, un jugador nuevo que estoy a la tarde con Scott. Nosotros hicimos este cambio porque nos aconsejaban distintos aspectos, tanto del juego como del show en el futuro y ganar, como sabéis. Creemos que hemos cogido un jugador de acuerdo a las características que más o menos podíamos tener según el aspecto que tenemos actualmente. Creo que el club encaja en el presupuesto, creo que va a encajar también en el deportivo. Ahora encontrarás un poco más sus características y nada más, darle la bienvenida que se encuentra justo entre nosotros. Nosotros intentaremos hacerle la vida agradable tanto en los deportivos como en los sociales. Creo que hoy es una ciudad, aunque pequeña, creo que encantadora y que acorde muy bien a la gente. Esperemos este gusto y nada más. Darte la bienvenida y que esté a gusto entre nosotros. Gracias. Ahora, Antonio, director, doctor, voy a tirar unas palabras. El honor es nuestro de recibirle nuestra casa, que es su casa y la del Cáceres. Corroboros sus palabras de que es una ciudad encantadora en el tiempo que llevo aquí en Cáceres. Me han acogido perfectamente y sé que también acogerán a este deportista que viene a ayudar al club a ser mejor de lo que es, que ya es mucho el club. Gracias por venir a esta casa y tienen siempre las puertas en el centro. Gracias. Muchas gracias. Pau, por favor. Aspectos deportivos únicamente referidos, como entrenador, me tocó hablar de ello. Sabíamos cuando hicimos la plantilla, pues que asumíamos algún riesgo con algún jugador joven, rookie. Y, por desgracia, pues no nos hubiese gustado hacer el cambio, pero el score, independiente de su rendimiento y también por el problema que es un nuevo modo de adhesión, pues hemos tenido que tomar una decisión. Buscamos en el mercado un jugador que diese un perfil ya más de jugador más experto, ya que conociera la liga. Ya estábamos en noviembre, ya llevábamos ocho partidos o siete partidos. Y buscábamos un jugador, repito, un poquito más experto. Un jugador que, ya que hubiera alguna experiencia en Europa, y en este sentido tuvimos la suerte de tener en el mercado libre a Red Bundy. Un jugador que ya anteriormente ha estado en Girona, ha estado en Valencia, ha estado en Ávila. Tenía el año pasado de jugar en Francia, la liga, y siempre con un buen rendimiento. Un buen rendimiento, buscábamos nosotros, pues un jugador regular de doce puntos, cinco rebotes y medio en Girona, catorce puntos y seis rebotes en Francia. Es decir, un jugador que siempre ha dado unos mínimos o ha dado unos mínimos máximos. Dentro de este perfil teníamos claro que, como ha dicho en presente, una situación evidentemente económica y contractual. Necesitábamos cambiar, buscar un perfil que se ajustase perfectamente a lo que necesita el equipo, es un 3-4. Un jugador que pueda jugar en el exterior y un jugador que pueda echarnos una mano en el interior. Y en ese sentido se ajusta perfectamente en el equipo, tendrá que jugar de 3, tendrá que jugar de 4 y, sobre todo, lo que ha dicho en la introducción, lo hemos comentado. Que nos ayude, que nos ayude. Yo creo que lo más importante es que sea humilde un jugador que quiera trabajar, que quiera ayudar al equipo. Somos un equipo que nos caracterizamos por el trabajo, por la química, por la unión, por el grupo y que nos ayude a ganar. Él es capaz de rebotear, de tirar, de poner el balón en el suelo, pero aquí sin trabajo, sin humildad, sin constancia y sin esa solidaridad con el grupo, es muy difícil que lleguemos a ningún lado. En ese sentido, yo estoy convencido que Derex va a introducir en el grupo, a dar el máximo, a trabajar por bien el Cáceres Basket, por intentar ponernos más arriba de la clasificación y su suerte será nuestra suerte. Evidentemente, lo único que yo le voy a pedir es el respeto, el trabajo, solidaridad, evidentemente sufrimiento, sacrificio y todo, todo en beneficio del equipo. Es un buen jugador, es un ganador, le gusta ganar, como a mí, nos gusta ganar a todos, pero para ganar hay que trabajar. Y en ese sentido, estoy convencido de que Derex viene a trabajar y a que tenga suerte este año y que su carrera la siga haciendo aquí en Cáceres o en España y que siga jugando cada vez a mejor nivel. Para eso nos invitamos a hacer un buen año y que él nos ayude. Estoy convencido de que lo va a hacer. Toda la suerte Andrés, bienvenido, vienes a un gran club, vienes a una gran ciudad y espero que te cuide desagusto y que te cuide. ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? Igual es mi entrenador, profesional, trabajo duro, familia, por eso es un equipo. Pero primero, yo quiero gracias a las personas, a todas las personas de Cáceres por esta oportunidad. Segunda, este colegio es de lo mejor en toda España. Yo he llegado a muchos colegios, pero nunca eso, nunca. ¿Por qué estabas libre después de haber rechazado las ofertas de Francia? ¿Por qué seguías todavía sin equipo? No lo sé, porque mi opinión es posible de lockout de la NBA. Porque ellos, de la NBA y de la banca, ¿cómo se dice banca? Sí, 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 sí. Deberían que todos se despedirán, así que en esta situación es difícil. Porque todos los jugadores, ACB, los goles. Si los goles, los platos. Así que esto es difícil, por todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Estás más alto de tres, de cuatro? Eh, por mí, no pasa nada. Yo quiero jugar, eso es mi amor. Pero igual, uno, dos, tres, cuatro, de banco, igual. Se te define como un tirador, que aparte de puntos, ¿qué le prometes a la afición de Cáceres? Con una buena actitud, trabajo duro, comunicación, confiante de mis compañeros más jóvenes. Porque ellos necesitan eso. Porque yo igualmente, un año pasado, yo es rico también. Entonces, ayuda a todo, mi entrenador, toda la ciudad, todo. ¿Cómo llevas físicamente? ¿Cómo llevas tu actividad? Físicamente, no, no, no. Físicamente, mira. En tu país, o mi país, o tu país, tú entreno muchos días, muchos cosas, pero esto no es profesional. Correo todos los días, pero no es igual, correo profesional. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. ¿Alguna pregunta más por ahí? La última. El próximo viernes, después de una semana de trabajo, será Gustavo, coach, quien va a decidir si juegas o no. ¿Tú esperas poder tener minutos en el partido del viernes? Sí. Sí, eso es mi trabajo. Es mi jefe. Yo creo que la decisión es perfecta. Porque él sabe. Muchos, muchos, muchos de ellos aquí, entrenadores de Scam, son los mejores equipos, los mejores líderes. Así que no tengo ningún problema con su confianza en mí. Un poquito timido ahora. ¿Qué te parece el equipo? ¿Qué te parece el equipo? ¿Qué te parece el equipo? Eh... No es... Yo no mucho días aquí, pero... Yo veo que la gente es un grupo. Eso es... Por mí, todos los equipos... Yo puedo ganar. Esto es lo más importante. Un equipo, no dos grupos o tres grupos. Yo veo que esto es un grupo. Yo veo que esto es un grupo. Me dio Milar... ¿Te gusta Catherines? Sí. Sí. I like Catherines. Sí. Venga, en inglés have al siguiente a ver. ¿Te quiere poner que el inglés? Sí. has sido tu compañera de vuestros listón muy alto. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Sí! Sí, 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 sí! dos pero dos a ver silencio por favor que pregunte a otro compañero en español ¿cómo? si ha ganado algún título individual si una de Ávila dos dos de Ávila I was an MVP and they gave me a trophy for being the best player or whatever ven a la última ¿cómo many teams did you play? Ecuador which team did you play right here francés Claremont for the range muchísimas gracias a todos un fuerte aplauso para Adriel un fuerte aplauso para vosotros porque había estado callado y las entradas se las pedí a Manolo que se las voy a dar a él bienvenido a suerte son un fuerte aplauso para vosotros que se las voy a dar a él a la última que se las voy a dar a él a la última y a la última son son son